Asumimos la preocupación de la Presidenta por el momento que vive el país. Somos ciudadanos comprometidos, nos importa Chile, quisimos ser parte de la solución. Este es nuestro aporte. Muchas gracias. Presidió esta comisión entregando ya unos pequeños lineamientos, como por ejemplo que eran 50 capítulos, 21 propuestas que se le entregaban en este informe de la Presidenta, una muestra de incapacidad, señalaba él, respecto a los últimos hechos que nos han escandalizado. Ha sido precisamente la incapacidad o nuestra incapacidad para regular estas prácticas que son de larga data. Se rescata también, la idea es o ha sido fortalecer la democracia, recomponer las confianzas después de 45 días de trabajo con estos 16 integrantes de distintas ideologías. Y vamos a escuchar a continuación a la Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Quiero partir saludando al Presidente del Senado, Honorable Senador Patricio Walker, al Presidente de la Cámara de Diputados, y Honorable Diputado Marco Antonio Núñez, al Ex-Presidente de la República, Eduardo Frei, al Ex-Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, al Presidente del Tribunal Condicional, señor Carlos Carmona, a la Contralora General de la República, su rogante, señora Patricia Regada, al Presidente Nacional, señor Sábas Chaguán, señoras y señores ministros de Estado, honorables parlamentarios, señoras y señores subsecretarios de Estado, señoras y señores presidentes y representantes de partidos y movimientos políticos, representantes de organismos internacionales, representantes de fuerzas armadas de orden y seguridad, representantes de iglesias y creos religiosos, representantes de universidades y centros de estudios, representantes de organizaciones gremiales, sindicales y de la sociedad civil, autoridades nacionales, regionales y comunales, y muy especialmente a los integrantes del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción, y a su Presidente, señor Eduardo Engels, amigas y amigos. Este es un momento histórico. Estamos reunidos de cara a los ciudadanos y ciudadanas de Chile para dar un paso decisivo en nuestra convivencia de común. Últimamente hemos conocido numerosas irregularidades, ilegalidades y corrupción en la política, en los negocios y en la relación entre amos. Lo que antes algunos pocos sabían, hoy se ha hecho evidente para todos. La confianza que las personas depositan en quienes somos sus representantes se ha visto dañada severamente. La profunda molestia de la ciudadanía con quienes están en posiciones de poder es totalmente comprensible. Eso es grave. Y seríamos ciegos si pretendiéramos seguir actuando como si no pasara nada, o como si se pudiera echar tierra a un asunto para volver a hacer las cosas como se hacían antes. Necesitamos hacer cambios de fondo. Y eso parte por reconocer nuestra responsabilidad. Es la hora de la sinceridad y de la acción. De otra manera, el país no va a devolvernos su confianza. Y hay una verdad que debemos reconocer. Los que estamos en la política, en los negocios, en el gobierno, estamos en deuda con Chile. Estamos en deuda porque hemos carecido de firmeza y rapidez para evitar que las malas prácticas corrompan nuestras relaciones políticas y económicas. Estamos en deuda porque hemos dejado que se debilite la fe pública, que es la condición básica de nuestra existencia en común. Estamos en deuda porque hemos afectado el orgullo que los chilenos y chilenas sienten por su patria, un país históricamente transparente y honesto. Es cierto que desde el retorno a la democracia hemos hecho esfuerzos importantes, todos, gobiernos, partidos políticos, parlamentos, para que la vida económica y política sea más transparente. Pero hoy es evidente que no fue suficiente, que no bastó. Lo que durante tanto tiempo se practicó como forma normal de hacer política o negocio, desde hace ya un tiempo los ciudadanos lo vienen denunciando como privilegios y abusos. Como Presidenta de la República, soy la primera en hacer este reconocimiento porque asumo mi rol en la conducción del proceso de renovación que nos llevará a construir una democracia de todos, transparente y en la que la sociedad pueda depositar su confianza y su sueño. Y lo digo con claridad y dando la cara al país. Pudimos hacer más para que prime la transparencia en la relación entre política y negocio. Pensamos erradamente, lo vemos hoy, que las leyes que teníamos podían limitar las malas prácticas que hoy erosionan la legitimidad de la democracia. Y no siempre supimos, ni supe, condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido. Desde este reconocimiento hago un llamado a los líderes sociales, políticos, espirituales y empresariales, a la sociedad civil y a los medios de comunicación, así como a los ciudadanos y ciudadanas, a construir una voz y un diagnóstico común, centrado en nuestras responsabilidades y no en la condena fácil del que está al lado. Este es también el tiempo de la humildad.